Hola que tal amigos, es para mi un honor estar celebrando mi 23 aniversario en este disco acompañado nada menos que por una orquesta de 35 profesores la cual yo bauticé como la super orquesta de Puerto Rico gracias a Professional Records y a su presidente el señor Soto que me dio la mano en una producción tan costosa como esta bueno y como próximo número un tema que cae como un oasis en el desierto en estos momentos de crisis titulado ¿Cómo no creer en Dios? Yo te llevo desde niño muy adentro te encontrabas en el pájaro y la flor en la lluvia, en la tierra y el silencio y en mis sueños cada noche estabas tú desde entonces quiero darte siempre gracias porque puedo darme cuenta de tu amor beberé de tu cuerpo y de tu sangre y por siempre te daré mi corazón ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado los hijos y la vida ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado la mujer querida ¿Cómo no creer en Dios? Si lo siento en mi pecho a cada instante en la risa de un niño por la calle y en la tierna caricia de una madre ¿Cómo no? ¿Cómo no creer en Dios? Si está en las viñas y en el manso trigo ¿Cómo no creer en Dios? Si me dio la mano abierta de un amigo ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado la tristeza y la alegría de saber que hay un mañana cada día por la fe, por la esperanza y el amor ¿Cómo no? Si me ha dado a mí los hijos y la vida y por eso te digo yo ¿Cómo no creer en Dios? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no creer en ti, papá Dios? ¿Cómo no creer en Dios? Líbranos de la injusticia Échanos la bendición ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado la mujer que tanto quiero yo ¿Cómo no creer en Dios? Si me puso a cantar con la superorquesta de Puerto Rico Música 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 Y es aquí una de las maravillas que ha hecho Dios ¡Charlie Palmieri! 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 ¡Charlie Palmieri!